Alrededor de 800.000 personas en el mundo han sido diagnosticadas ya con coronavirus a 31 de marzo de 2020. Más de la mitad son europeos y casi 100.000 españoles. Nerva cuenta con una importante colonia de nervenses repartidos por medio mundo. En la emisora municipal, Onda Minera, RTV Nerva, hemos tenido oportunidad de hablar a través de videoconferencia con una representación de estos nervenses por el mundo. Hidalio Colinet, en Argentina, Berto Manuel López, desde Bélgica, José Ángel López, en Suiza, José María Gil, desde Francia y Joaquín Ruiz, en Alemania, nos cuentan sus vivencias ante la pandemia provocada por el COVID-19. Vamos a comenzar con una persona que en Nerva no necesita presentación prácticamente. Es el amigo Hidalio Colinet, nos vamos hasta Argentina, cruzamos el Atlántico, en principio para desearte feliz cumpleaños. Hidalio, muchísimas felicidades por esos 75 años. Te veo muy bien. Gracias, Hipólito. Gracias. Realmente me siento bien, sí. A pesar de los 75, que no es poco, pero me siento realmente muy bien. Bueno, ¿cómo estáis? Sí, ¿cómo estáis? Si tenéis contacto con la familia, con los amigos, dentro de las limitaciones que este episodio nos está marcando a todos. En tu caso, ¿cómo es? Bueno, acá en Argentina es un poco distinto que lo que están viviendo ustedes, que es un poco peor, porque como se habla en fútbol, con el diario del lunes es fácil saber los resultados, ¿no es cierto? Y acá estamos leyendo el diario del miércoles de Italia y el diario del lunes de ustedes. Entonces, se hicieron las cosas con bastante anticipación y de cualquier forma no deja de ser preocupante. que tenemos anoche, porque tampoco trato de sobreinformarme, no quiero estar todo el día dependiendo del noticiero. Lo prendo una sola vez a la noche y bueno, anoche tenía 966 contagiados y 25 muertos. Comparado con lo que es Europa, prácticamente esto es nada, pero lo que queremos o lo que se quiere evitar es la gran curva que aparentemente sería el tipo 10-15 de abril, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora desde Argentina hasta Suiza, concretamente a Basilea, ahí está otro nervense por el mundo, en este caso se trata de José Ángel López, lleva muchísimo tiempo en Suiza, sus padres, creo recordar, ahora me lo van a confirmar, están por aquí, siguen por aquí en Nerva, pero vamos a pulsar también la opinión de este nervense por el mundo sobre toda esta complicada situación que estamos viviendo con la pandemia de coronavirus. Antes de nada, los saludamos ya, José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, yo estoy bien, un poco preocupado por el ambiente, pero bien, físicamente estoy bien. Oye, nos confirmas, tú naciste en Nerva, pero te fuiste muy pronto a Suiza, ¿no? Y tus padres siguen aquí, confirmamelo. Yo llegué a Suiza cuando tenía cinco años, mis padres, bueno, mis padres ya no viven. Ah, vale. Mi padre murió el año pasado en Nerva. Ah, bien, pero ¿sigues manteniendo aquí familias, amigos en Nerva? Tengo dos hermanas y un hermano en Nerva. Estupendo, o sea, que tienes la mitad de la familia aquí en Nerva. Sí, 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 yo voy a menudo a Nerva, mínimo una vez al año. Bien, a Francia, concretamente al norte de París, una ciudad con alrededor de un millón de habitantes, está nuestro amigo José María Gil, de ascendencia nervense también, que mantiene muchos contactos en Nerva. Sus primos son de Nerva. Bueno, ahora nos comentará él. Vamos a saludarle ya, José María, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Para que los nervenses te sitúen, ¿cuál es la relación con el pueblo y los vínculos que todavía mantienes aquí? Es que en Nerva todavía tengo yo dos primos, bueno, primo y prima, que tengo yo en Nerva. El hijo de Alfonso Herrera, que es su padre Antonio, que es hermano de mi madre. Y el dedicado, que la gente en Nerva conoce a mi primo Jesús, que es el dedicado, que es mi primo también ahí en Nerva. Vamos, sin más preámbulo ya, a darle la bienvenida a este especial Nervenses por el Mundo para conocer cómo se está viviendo en diferentes puntos del mundo esta pandemia por el nuevo coronavirus. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a ti también especialmente, que hacía muchos años que no nos vio. Sí, señor. En aquellos tiempos todavía tenías… ¡El tupe! ¡Qué guay, bebé! ¡Qué buenos tiempos, qué buenos tiempos! Oye, ¿desde qué parte concreta de Alemania, al norte de Colonia, nos estás saludando? Concretamente el pueblo se llama Moers, estamos a 60-70 kilómetros al norte de Colonia, 30 y tanto al norte de Düsseldorf, que son los pueblos más conocidos, y estamos aquí a Holanda, hay 38 kilómetros más o menos por ahí. Bueno, nos vamos ahora a Bélgica, concretamente a Bruselas, y ahora ya concretamente nuestro invitado nos va a especificar en qué sitio exacto de Bruselas se encuentra. Y bueno, muchos ya lo conocerán, muchos ya lo conocerán, y para los que no, pues le presento. Es Berto Manuel López, y ya lleva sus años fuera de Nerva, aunque Nervense, por supuesto. Y lo hemos incluido también en este especial, en esta ronda de Nervenses, por el mundo que estamos haciendo para, bueno, pues para saber cómo están viviendo los Nervenses que están repartidos por medio mundo esta situación, esta pandemia causada por el coronavirus. Vamos a saludar ya a Berto Manuel, ¿qué tal? Hola Hipólito, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí estamos en casa. Me alegro mucho. Bueno, mira, lo que primero te voy a solicitar va a ser que me hagas un retrato, una radiografía de la situación, ¿no? Bueno, pues hay que decir que aquí en Bruselas las medidas son muy similares a las que se han aplicado en España y, sin embargo, empezaron a aplicarse progresivamente unos días antes de que existieran el coronavirus. Primero, digamos que cerraron todos los que son restaurantes, bares y aglomeraciones de gente, como espectáculos, conciertos, teatros, cines, y digamos que solo se mantuvieron abiertas las tiendas a las mismas horas del horario de trabajo. Con eso se evitaba la gran afluencia y los fines de semana que la gente no fuera en gran aglomeración. Una vez pasada esa etapa y viendo que el virus continuaba a expandirse, hicieron el confinamiento más duro, más estricto. Entonces, ahora mismo estamos muy similares a lo que es en España, o sea, la gente está obligada a hacer teletrabajo. Podemos seguir yendo a nuestro trabajo solamente si la oficina no es capaz de proporcionarnos el teletrabajo. Y otra cosa, una cosa que sí que es diferente de España es que nos dejan salir a hacer una actividad física o a pasear. Lo cual cambia todo. Totalmente, vamos. Sí, oye, siempre y cuando, siempre y cuando vayamos solos o con una persona que viva bajo nuestro mismo techo sin alejarnos mucho del domicilio. ¿Qué medidas, Hidalio, qué medidas ha tomado en Argentina vuestro gobierno, las autoridades sanitarias, civiles, militares, para intentar de prevenir, de contener esta pandemia? Bueno, por lo menos desde el 17 estamos en cuarentena, a los mayores no está prohibido salir, ni siquiera trabajar. Y después lo que está abierto, bueno, obviamente la parte de salud, la parte de supermercados, para que pueda seguir un poco la vida. Y a ellos se les permite transitar y al resto no, directamente en mi caso, yo tengo una hija que vive en Funes, a 18 kilómetros de acá. Y bueno, ella está con su familia y nos hablamos todos los días por este medio. Y tengo un hijo acá cerquita, a dos kilómetros, y me prohibieron de que salga. Así que directamente estoy acá, ellos me hacen la compra, sobre todo mi hijo, que es el que está más cerca, y me la dejan en el palier, me toca timbre, me saluda desde el ascensor, y bueno, tengo todo lo que necesito. Y si bien es cierto que la solitariedad es buena, pero la soledad obligada no es buena. Pero en el caso mío la estoy llevando bastante bien, Hipólito. Yo aprendí de que tenemos que empezar a vivir el día a día. Por lo tanto, si yo me fijo de que ahora el objetivo es pasar Pascua, ¡Uy, qué lejos que está! Yo vivo hoy, y hoy es un día especial, y el coronavirus no me lo va a arruinar. Este es mi cumpleaños y lo tengo que vivir. Voy a almorzar solo, me voy a abrir un champán, pero bien, como corresponde. Muy bien. ¿Cómo de complicado está siendo para la sociedad argentina, para tus compatriotas, allí al otro lado del Atlántico, una ciudadanía muy sociable, muy acostumbrada al trato con las personas? ¿Cómo les está yendo en este sentido? Porque imagino que, bueno, en tu caso sí lo llevas bien, porque lo has afectado desde el principio. Pero, en general, ¿cómo lo ves tú en una sociedad tan socializable como la argentina? Los primeros días costó un poco, pero ahora tomaron conciencia. Lo que pasa es que la información que viene de Estados Unidos y de Europa es bastante trágica, entonces me parece que sí, ahora se tomó conciencia. Las calles están prácticamente vacías. La onda del semáforo que antes pasaban 50, 60 coches, ahora pasa uno a lo sumo dos. Pero, pero bien, estamos, esperemos, en mi empresa, por ejemplo, es una empresa de base tecnológica, con lo cual el home working estábamos no acostumbrados, pero era algo habitual, digamos. Lo que no estábamos habituados a que los 50 y pico nos pusiéramos a trabajar en home working directamente. Así que, eso fue una experiencia muy linda, está funcionando bien. Ah, qué bien. Ya pagamos los sueldos de marzo, pero esperemos a ver cómo va a funcionar la economía. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Veremos el impacto que tiene, sobre todo en nuestros clientes y, obviamente, a nosotros, ¿no? Los argentinos están acostumbrados a salir de esta una y mil veces, ¿no? Sí, pero en esta no tenemos experiencia. Es cierto es. Salimos de los corralitos, de la hiperinflación, esas las hacen fenómenes. Pero de esta no teníamos experiencia. Este, veremos. Realmente la economía estaba muy mal y con esto va a quedar tremendamente peor. Oye, Dalio, hemos visto un vídeo muy bueno que está circulando por todo el mundo, que lo han hecho publicistas argentinos, para concienciar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a quedarse en casa. Con el eslogan de este partido lo ganamos entre todos. Incluso llegan a decir, les hubiéramos dado nuestras dos copas del mundo con tal de ganar este partido, ¿no? Es un vídeo que se ha hecho viral y que aquí en Europa ha impactado de forma muy positiva. Mira, te voy a contar un secreto. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Amigos Transoceánicos, que son gente de Nerva y yo. Ah, y en Chile y en Valencia. Y me llegó a través de ellos esta mañana, así que lo estuve viendo, sí. Oye, José Ángel, queremos saber cómo está siendo la incidencia de esta pandemia en tu país de destino, en Suiza, y si las autoridades allí, las autoridades civiles, sanitarias, han adoptado medidas tan drásticas como las que tenemos aquí en España. Coméntame cómo es la situación. Bueno, yo diría que la situación no es tan drástica como en España. Yo creo que aquí no sé si está un poco mejor preparado o no ha venido todo de golpe, pero está bastante más controlado y todavía hay sitio en el hospital aquí en Basilea. Pero claro, esto va creciendo exponencialmente, entonces en tres o cuatro días puede ser completamente diferente. Pero las medidas son más o menos como en España, un poco menos drásticas porque todavía hay gente como yo que va al trabajo. Y aunque yo podría hacer mucho desde casa, pero tengo tres de mi departamento que forman parte del grupo de riesgo por diabetes o alta tensión, entonces voy yo a la oficina. O sea, que al estado de alarma que se ha llegado aquí en España, todavía ahí no habéis llegado, ¿no? Yo creo que no, porque la situación no es tan grave como en Madrid, por ejemplo. O sea, que aquí todavía hay potencial, todavía hay sitio en los hospitales, ¿no? Entonces va un poco más controlado. Lo que pasa que sí, hay todas las actividades como los restaurantes, los bares, la peluquería, el gimnasio y todo eso está cerrado. Ajá. O sea, y tú vas al trabajo y cuando vuelves ya te quedas en casa confinado o sales. No, no, no salgo, no salgo. No, 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 no se debe salir solo si tienes que ir a comprar comida. Ajá. ¿Y cómo se lo está tomando allí la población, la ciudadanía? Porque hasta cierto punto te coartan en tu libertad individual, en beneficio de todos, bien es cierto, pero te limitan mucho los movimientos. En el caso de tus compatriotas ahí en Suiza, ¿cómo se está llevando esta situación? Pues, todo depende un poco de la edad, porque la gente joven todavía he visto gente que se besaban en la calle, en donde trabajo, por ejemplo, solo se puede subir uno en el ascensor a la vez. Y estuve el viernes pasado en otra compañía y había ya tres subieron en el ascensor y no había producto para desinfectarse las manos. O sea, y ahora he venido del trabajo, vengo con el tren, hay muy, muy poca gente, pero lo que me preocupa un poco es que veo demasiado viejito por ahí, todavía caminando, sin prisa, y eso lo veo un poco raro. Pero si no, la mayor parte de la ciudadanía entiende el problema. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría de la gente se queda en casa. Hay muy poca gente por la calle, tráfico sí, un poquito, pero claro, no tanto, pero no. Yo creo que la mayoría de la gente no entiende la gravedad. Muy bien. Y cuando llegas a casa, ¿haces algo diferente que no habías hecho antes o te organizas de tal manera que tengas una rutina diaria en la que invertir el tiempo y que no te afecte psicológicamente, mentalmente? No, bueno, yo salgo poco normalmente. Ajá, o sea que no te ha costado mucho esta situación de te lo va a adaptarte. No, voy a un gimnasio, eso sí me hace un poco falta, pero no mucho, no mucho. No me ha apuesto mucho, de verdad. Digamos que a los hogareños, yo también soy muy hogareño, a los hogareños, en fin, no nos ha costado tanto trabajo adaptarnos a esta situación como puede ser otra persona que salga, que esté acostumbrada a salir a la calle. Sí, yo digo mucho, pero es un poco difícil, de verdad, de concentrarme, porque rápidamente quiero saber qué está pasando aquí, cuánta gente se va enfermando. Entonces, sí, de todas formas está uno preocupado y no, y hoy en día por WhatsApp, por Facebook, pues la gente te manda el mensaje desde Nerva, desde todo el mundo, ¿no? Entonces, es difícil distanciarse de la situación, no por estar en casa, yo vivo solo, estoy completamente isolado y puedo empezar a soñar, ¿no? Ajá, ajá. Es difícil. Muy bien, bueno, lo que quiero que me cuentes ahora, que me hagas un poco de corresponsal, para que me comentes en Francia cuál está siendo la incidencia de esta pandemia por el nuevo coronavirus y qué medidas extraordinarias ha decretado vuestro gobierno, las autoridades sanitarias, para, bueno, pues mantener o contener la situación. ¿Cómo está la situación? Pues aquí la situación, desde el día 16 de marzo, estamos todos en cuarentena. Es decir que la única posibilidad que tenemos nosotros es de salir una hora para ir de Nerva, un momento, y una hora para pasear. Rellenando, tenemos nosotros un certificado que tenemos que llenar con la hora de salida. Y este certificado, tenemos que estar cerca de casa, a menos de un kilómetro, si tenemos que pasear, por ejemplo, en la mascota. Y tenemos que tardar una hora si tenemos que ir de compra. Y luego, a regresar en casa. ¿Cómo os está afectando a vosotros profesionalmente, familiarmente, personalmente, esta situación? ¿Cómo la estáis viviendo? Yo vivo aquí con mi señora, ella puede trabajar con el internet, con todos los medios de comunicación los que tenemos, ella puede trabajar sin problema, quedándose en casa. Luego tengo yo dos hijos, Gabriela y Héctor, que hacen las tareas por el internet igual, tienen contacto con los profesores, pero siempre se quedan en casa y salen muy poco. Yo, con el trabajo que tengo, no puedo en absoluto trabajar. Es decir, que desde el día 16 de marzo estoy en casa y no puedo trabajar en absoluto. ¿Cómo se lo están tomando tus compatriotas? Porque los franceses, al igual que los españoles, los italianos, somos una ciudadanía muy sociable, acostumbrada a mantener relaciones sociales. ¿Cómo se lo están tomando ahí? Pues aquí estamos mirando muy de cerca a Italia, a Alemania, a los países que son fronterizos con nosotros, porque en una parte llama la atención el hecho de que Alemania tenga muy poca gente contaminada, digamos, mientras que en el sur de España, Italia, el sur de Francia, Italia y España son dos países donde hay mucha gente contaminada y hay muchos muertos. Es decir, que Francia está mirando a ver cómo y por qué. De un lado tenemos muy pocos muertos y de otro lado hay muchos. Es decir, que hay un miedo, la gente se interroga, ¿qué va a pasar? No saben si el hecho de que haya más muertos en España, en Italia, el confinamiento se va, la cuarentena se va a extender. Hay muchas preguntas así, que la gente se queda un poco con miedo, porque no saben lo que va a ocurrir. No sé si me entiendes. Es decir, que la gente tiene información, miran los medios de comunicación, se queda un poco, se interroga, se interroga y no sabe lo que va a pasar. Porque aquí todavía tenemos nosotros la cuarentena hasta el día 15 de abril. No sé si España es más o menos igual. El día 11. Nosotros hasta el día 15. Pero Macron ha dejado ahí en el viento diciendo que quizá tengamos que alargar ese tiempo de estancia en casa, de cuarentena, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, ¿y cómo lleváis este tiempo de cuarentena en casa? ¿Cómo matáis el tiempo o cómo invertís el tiempo? ¿Qué es lo que hacéis? Claro, entonces yo me levanto por la mañana, los niños, las tareas, yo me ocupo de ellos, a ver lo que tienen que hacer, mi señora se pone a trabajar, estoy con ellos, la ayudo, luego yo tengo la tarea de hacer la comida, yo preparo la comida del mediodía, por la tarde a ver si los niños, un poco de tarea y luego un poco de juego, porque también hay que un poco cortar con las tareas del colegio, y luego hacen, después de la merienda, hacen lo que le dan si quieren jugar por internet, si quieren ir a hacer, por ejemplo, mi hijo está jugando ahí en la Playstation, bueno, luego cada uno hace lo que quiere cuando llega la tarde, y yo por la tarde preparo una merienda y luego preparando tranquilamente aquí la cena antes de que empiece el fin del día. Bueno, quiero que me hagas ahora de corresponsal y me comentes cuál está siendo la incidencia de esta pandemia por coronavirus en Alemania y qué medidas excepcionales y las ha tomado el gobierno alemán o las autoridades sanitarias para intentar contener todo esto. Yo sigo también las informaciones de España y porque aquí en casa prácticamente vemos casi solo la televisión española, Telecinco y todo eso. Yo estoy muy conectado con Facebook y Nervense por el mundo y lo comparo. Nosotros aquí, digamos, hemos empezado también tarde a reaccionar, pero igualmente, y no sé por qué, no se extiende tanto o tan rápido, digamos, el virus como en España. Yo, a mi parecer, es la forma de vivir, la forma de tratarse la gente, digamos, aquí. Por ejemplo, yo, que me considero español, inervense, por favor, permitírmelo, yo soy una persona que le gusta abrazar, le gusta saludar, hablar. En España se reúnen la gente mucho más en bares, aquí no. Aquí es la vida un poco más fría, un poco más en casa, es más conservativa, más... Yo, por ejemplo, vivo en una colonia de mineros, de ex mineros, ¿no? Yo, a los vecinos que viven más de 50, 60 metros, no los conozco. Y no son pisos, son casas. Entonces, aquí la vida, yo creo que es más... No, es más... Es otro carácter. ¿Puede ser esa una de las claves de que Alemania, y es lo que tiene expectante a toda Europa, haya registrado el menor número de fallecimientos con esta pandemia? Que todos estamos preguntándonos cómo es posible. ¿Puede ser esa que me estás contando una de las claves? No, no. Yo especialmente tengo buen contacto con el profesor Jan Buhr, que es el jefe de la... No sé si lo digo bien en castellano, bacteriología tal y cual del hospital universitario de... Es uno de los más conocidos y importantes aquí de Alemania. Es un... un amiguete que le escribí antes de ayer porque mi madre me preguntó lo mismo y le digo, mira, tengo ese contacto, lo voy a preguntar. Y él me contestó que no, que no se sabía todavía si era por el equipamiento de, digamos, de cosas en el hospital y tal y cual, pero que ellos tampoco lo sabían todavía. Ellos hace ahora unos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, cogieron a enfermos, me parece que eran 12 en total, de Italia y lo habían repartido entre Colonia, Essen, ojo, bueno, varias, digamos, clínicas especializadas y buenas, con nombres buenos, aquí de la zona. Ajá, ajá. Oye, él decía que no tenía que ver nada con, digamos, así, porque yo le dije que si tenía que ver algo con alguna medicina o alguna... Y él decía que no, no se sabía todavía. Sabéis que aquí en España llevamos prácticamente tres semanas en estado de alarma, que, bueno, cada vez la situación es más drástica, últimamente ya solamente se puede ir a trabajar si es esencial, han cerrado muchísimas, muchísimas empresas y prácticamente todo el país está confinado en sus hogares. No sé si ahí, en Alemania, el grado de confinamiento es el mismo, por ejemplo, en tu caso, puedes salir a la calle en determinadas ocasiones. ¿Cómo llevas esta situación tú, Joaquín? Yo puedo salir normal y corriente a la calle, digamos, ¿no? Mi madre es la que veo una persona de riesgo, digamos, ella no sale, ella tiene color bronquio, tiene ya una cierta edad y entonces, pues, es considerada como persona de riesgo, ¿no? Yo se sabe un poco, porque yo soy, me he adaptado aquí a esta vida, yo estoy aquí en mi habitación, me pongo a hacer mis cosas, pintar mucho y tal y cual, y yo no salgo mucho, pero yo puedo salir en sí casi normal y corriente, digamos, salir. Sí, sí, pero, digamos, los negocios están cerrados, solamente, pues, farmacias y supermercados y tal, están a esto, ¿no? Prácticamente puedo salir, pero, claro, la gente son bastante disciplinadas, ¿no? Saben cómo hay que tratarse, cómo hay que hacer, ahora, por ejemplo, en los supermercados ayer, en la entrada del Lidl, del Lidl, como se dice ahí, hay un nombre que con un spray de estos desinfectar de esto, sí, sí, ya te desinfecta las manos y el, a donde coges el carro, eso es una de las cosas que han cambiado, por ejemplo, pero la gente va normal, no van con máscara, la gente, no más de dos personas a la vez, ¿no? También en el coche, pero, en sí, yo no he notado gran diferencia en mi vida. Bueno, la incidencia claramente no está siendo tan invasiva como en el sur de Europa, parece que hay una línea horizontal que ha cruzado Europa desde el norte hacia el sur, ¿no? Pero sí que estáis hoy en estado de shock con ese fallecimiento del crío, de un crío de apenas 12 años que ha fallecido y que todo el mundo nos preguntamos cómo puede ser cuando esta, bueno, pandemia estaba afectando sobre todo a la gente mayor y que ahora de repente un crío de apenas 12 años fallezca, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Pues la verdad es que no he seguido mucho las noticias porque la jornada laboral aquí es distinta de allí, entonces he estado trabajando otros días, no he tenido tiempo todavía de ver las noticias, pero algo me he enterado y sí es cierto que parece que el virus afecta a todos, aunque particularmente sí a los mayores. Bueno, ¿y vosotros cómo lo estáis viviendo? O sea, profesionalmente, no sé si tú estás teletrabajando, bueno, me has comentado que ibas todavía al trabajo, pero la situación de confinamiento en casa, ¿cómo la sobrellevas tú ahí? Bueno, pues digamos que yo tengo un estatus un tanto particular, yo soy, trabajo como freelance, soy autónomo, y digamos que tengo cierta libertad en ese sentido, pero también estoy muy desprotegido en cuanto a las ayudas y la protección social. ¿Cómo lo llevo a trabajar de casa? Pues bien, estupendo, porque digamos que ir desde aquí hasta el trabajo me supone un tiempo que ahora mismo me la ahorro. El problema es que al estar todo tan parado y toda la producción tan parada, yo que soy arquitecto, básicamente, la mayor parte de las obras están paradas, entonces nos estamos quedando sin trabajo. ¿Y la sociedad belga en este caso cómo lo está asumiendo? ¿Lo tiene asumido? Porque ya sabes que es muy diferente hablar del sur de Europa, ¿no? Aquí somos más sociables, no sé cómo se está viviendo ahí. Bueno, pues ha habido un problema y es que justo cuando nos han confinado, en Bézica es un país en el que llueve mucho, y justo cuando nos han confinado ha llegado el buen tiempo. Entonces llevamos dos semanas de buen tiempo que no ha llovido ni un solo día y justo ahora nos encierran. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay problemas porque la gente en cuanto hace buen tiempo va al parque y eso sí que ha generado ciertas problemáticas. Aparte de eso, yo creo que la gente se comporta bien, las calles, yo que suelo salir a hacer deporte, sobre todo en bici, se ve que hay poca gente por la calle que la gente en general lo respeta, salvo en los parques donde ya están tomando más medidas e intentando controlar que no se hagan aglomeraciones. Ajá. Bueno, ¿y en casa ahí cómo os organizáis, tu pareja y tú? ¿Cómo es? Imagino que os tendréis que marcar un ritmo, unos ciertos hábitos, ¿no? para no volverse loco, ¿no? Pues nosotros estamos, sinceramente, es que la vida en España es muy distinta a la vida en Bélgica. Aquí se hace mucha vida en el interior y, sinceramente, con mis salidas en bici, hacer deporte y después todas las actividades que hago en casa, tienes más que suficiente. Yo estoy encantado que si jugamos a juegos de mesa, que si nos ponemos a ver una película, que si nos ponemos a cocinar, la verdad es que no nos está afectando mucho, salvo si es verdad que nuestra vida social ha disminuido. Pero bueno, ahora tenemos las birra llamadas, ¿cómo lo llamamos? Nos vamos a beber más cerveza de lo que le vemos. Oye, Gidalio, ¿tú crees que podamos sacar algo positivo de todo esto con la gravedad que conlleva esta crisis sanitaria y económica que va a ser después el, no sé si peor o incluso, bueno, peor que la crisis sanitaria no hay nada, pero económicamente, como tú dices, va a sentar, bueno, pues va a hacer bastante daño a nivel internacional. ¿Se puede sacar algo positivo de tanta desgracia? Yo, yo soy muy positivo en la vida en general y lo que tengo en claro es que este problema lo originaron los chinos, pero en el alfabeto chino la palabra crisis tiene dos símbolos, el peligro y la oportunidad. Evidentemente estamos en peligro. Lo que tenemos que ser inteligentes para buscar la oportunidad y aprovecharla y para buscar una buena oportunidad es, deberíamos capitalizarla para hacer un mundo mejor, que seamos más sociables y que cuidemos a la naturaleza mucho más. Bueno, esa es la reflexión común que está sacando todo el mundo desde luego. Aquí llegamos ya tres semanas recluidos, ahí prácticamente estáis empezando, pero todos vamos hacia esa reflexión final. qué triste, Hidalio, haber tenido que hacer esta reflexión de una crisis, ¿no? Evidentemente, pero en buena hora que llegó en ese caso. Cierto es. Tenemos que aprovecharla, eso sí, por eso, si no estamos perdidos. Bueno, ¿cómo te planteas tú estos días de enclaustramiento, de confinamiento? Es muy importante, comentan, tener en un día a día la rutina diaria. ¿Tú cómo te lo planteas? Bueno, yo, como te dije, antes estaba trabajando medio día en la empresa y ahora sigo trabajando medio día, así que estoy cuatro o cinco horas enganchado con los temas de la empresa. Y después, y después trato de vivir el día a día. Yo hace mucho que aprendí a que cuando todos los días saco la foto del amanecer, lo único que agradezco es lo mucho que tengo. Y cuando hablo de mucho estoy hablando no de los bienes materiales sino de los afectos. Y trato de vivir, ya hace años que estoy con esta filosofía, de vivir el día a día. El ayer es una foto sepia, ya no sirve, ya pasó, y mañana no sabemos si existe. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vivir el día de hoy con intensidad y buscando la felicidad. No queda otra. no me hago grandes planes, qué sé yo, qué va a pasar cuando termine esto y es probable que la extiendan de vuelta y para qué me voy a hacer problema. Hoy es mi cumpleaños y vivo mi cumpleaños y mañana y mañana trabajaré las cuatro o cinco horas como siempre y después, bueno, Netflix, qué sé yo. Lo importante es no deprimirnos, por favor. Eso es lo último que podemos hacer. Oye, el resto de compañeros coinciden en que de esta crisis sanitaria saldremos más fortalecidos y con una nueva visión del mundo, incluso también personal. ¿Tú crees también que de esto se puede sacar algo positivo? Es una pregunta muy difícil porque es que hay muchas muchas incónicas. Yo creo que sí, claro, se puede sacar cosas positivas, pero quizás toda la toda la automatización que se lleva en la industria los robots y trabaja desde casa, pues quizás eso va a acelerar, ese proceso va a acelerar bastante. Eso yo creo, porque yo, por ejemplo, podría hacer todo lo que hago en la oficina lo puedo hacer desde casa. Y, claro, políticamente yo estoy bastante preocupado porque, por ejemplo, en Hungría ahora está el señor Urban, que le han dado todos los poderes, y yo, bueno, yo me me considero del medio y pero me incomoda ver cualquier persona con tanto poder en un país, que sea de izquierda o de derecha. Entonces, eso me preocupa. Bueno, a ver qué sale de aquí, ¿no? En tu caso particular, dado tiempo ya reflexionar sobre toda esta situación, ¿se puede sacar algo positivo de esta crisis? No sé, lo positivo que veo yo es que veo mucho más pájaros por la ventana, se escucha increíble lo de pájaros que se escucha, hay menos contaminación, yo vivo en un pueblo donde hay bastante contaminación y por lo he visto el aire está menos contaminado, no sé si luego con lo que ha ocurrido, el hecho de que la gente, no sé, no sé porque yo cuando me paseo la gente siguen saludándose pero siempre con esa, no sé si esto va a ayudar a que la gente esté mal uno con el otro, no sé, es que todavía no me planteo yo para el futuro, estoy un poco todavía en el... En estado de shock, ¿no? Sí, 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 yo todavía estoy mirando a ver a esa gente llevando un guante, se lleva una mascarilla, todavía estoy yo mirándome en el ombligo, todavía estoy... No consigo enabirme en el positivo, digamos, es un poco difícil lo veo yo. Sí, mira Berto, estamos pidiendo también una reflexión a todos los nervioses con los que estamos contactando, ¿no? No sé, ¿qué reflexión podemos sacar sobre todo esto, ¿no? Si se puede sacar algo positivo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a la que le va a seguir una económica brutal, ¿se puede sacar algo positivo de tanta oscuridad? Uf, pues no lo sé, la verdad es que es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil, está claro que sí es cierto que se ha puesto en evidencia que hay ciertos sectores que son imprescindibles, que quizás antes no le dábamos tanta importancia, si es cierto que igual que la crisis de 2008 sirvió para cambiar el chip y quizás la austeridad comprendimos que no funcionaba tan bien como debía, quizás ahora comprendamos que en lo que tenemos que haber invertido quizás no se ha invertido tanto y podamos mejorar como sociedad. Ojalá, ojalá. Vale, vale. Estamos pidiendo a todos a todos vosotros una reflexión sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo quiero quedarme siempre con lo positivo. Soy una persona que busca siempre la botella medio llena, no medio vacía. A ti toda esta situación, ¿qué reflexión te hace llegar? ¿Podemos sacar algo positivo de esta crisis sanitaria y la económica que va a venir detrás? ¿Nos podemos quedar con algo positivo, Joaquín? ¿Podemos aprender alguna lección de todo esto que estamos viviendo? Yo creo que el ser humano es un... Se cree muy inteligente, pero yo creo que somos... Como yo siempre he dicho, vivimos de la química que funciona en la cabeza, ¿no? Y ahora, en este momento, somos muy solidarios, por ejemplo, ¿no? Me encanta lo que yo escucho que gente donan esto y dan esto y mandan y ahora no importa si somos catalanes, andaluces, gallegos y eso a mí que vivo en el exterior y he nacido en el exterior, pero amo España, amo Nerva, amo toda esa unidad y me duele muchísimo cuando se habla de Barcelona, los catalanes, todos los madrileños, los otros y ahora nos estamos dando cuenta realmente lo que es importante de ayudarse uno al otro, esa unidad que se ha creado ahí y yo creo que después de esto se mantendrá algo pero después como ser humano que somos volveremos a caer en la misma piedra somos somos personas somos seres humanos y eso lo llevamos dentro que caemos siempre y siempre en la misma trampa aunque sabemos que ahí 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 vamos muy bien bueno pues antes de despedirnos quiero que le mandes un saludo un consejo una sugerencia lo que tú creas el mensaje que tú creas a todos los nervenses que te puedan estar viendo a los que te van a ver en el exterior y por favor antes de terminar también mándale un beso muy fuerte a tu madre nos acordamos mucho de ella y de lo que habéis pasado y quiero que os recuperéis pues cuanto antes ¿de acuerdo? Joaquín te escuchan los los nervenses repartidos por todo el mundo incluido aquí en Nerva bueno espérate un momentito por favor para aquel que no sepa su madre es Antoñita Espinosa ¿eh? con esto ya lo digo todo ¿de acuerdo? es difícil de 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 hacerse un nombre propio siendo el hijo de Antoñita bueno vamos a terminar pero los hijos de conocido ¿no? el mensaje es que os mando un beso y un saludo muy muy fuerte y muy muy grande de todo corazón que no sabéis cuánto una persona que vive en el exterior y es nacido en el exterior puede amar a un pueblo que él no ha nacido digamos y solo las conoce de de las vacaciones pero es que esa Antoñita Espinosa que has dicho has nombrado tú desde chico en el biberón me lo metía ¿sabes? entonces todo lo que estáis pasando a vosotros todo lo que veis las inundaciones las malas noticias las buenas noticias en la mina se abre hay trabajo hay todo eso a mí me alegra alegra y me duele las malas noticias claro y que estoy con vosotros todo el tiempo os sigo os veo y os tengo del corazón muy bien es muy tú Joaquín un abrazo muy fuerte un beso para tu madre muy fuerte muchísimas gracias cuidaros cuidaros adiós con ese afecto del que del que hablabas seguimos con muchísima emoción el programa de Canal Sur que hicieron en especial de Nervenses por América y lo que quiero es darte la oportunidad a través de este medio de que puedas saludar a tantos amigos como has dejado en Nerva durante los últimos años que nos han estado visitando y ojalá y te podamos ver muy pronto de nuevo por aquí esperemos va a depender del bicho este hoy no tenemos ni aviones siquiera pero bueno a todos los Nervenses les doy un un gran abrazo realmente los aprecio muchísimo tengo muchísimos amigos y aunque no sean amigos igual los los quiero a todos realmente y gracias a vos por darme esta oportunidad de de poder comunicarme con con todos ustedes ha sido un placer y dale gracias 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 por esta lección que nos has dado muchísimas gracias ánimo y mucha fuerza amigo chao suerte adiós chao bueno quiero terminar quiero terminar con un mensaje positivo sobre todo a tu familia aquí en Nerva a tus amigos a todos los que te puedan estar viendo junto al resto de compañeros que hoy hemos citado para esta videoconferencia que consejo sugerencia mensaje de ánimo de optimismo positivismo para terminar podemos lanzarle pues no sé yo soy muy pesimista de mi natura pero claro se puede hacer ejercicio en casa se puede leer lo que antes no teníamos tiempo se puede descansar quizá también físicamente se puede uno preparar yo por ejemplo hago un poco de yoga en casa me relajo así hay cosas que puedes hacer para para fortalecer el el sistema inmunológico vitamina C y zinc me han dicho a mi en la 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 hay que salir más fuerte mentalmente y y físicamente también quizá 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 no sea fácil pero hay que utilizar el tiempo positivo no estupendo pues con eso nos vamos a quedar José Ángel muchísimas gracias por habernos abierto tu hogar y haber compartido este rato con otros compañeros nervenses por el mundo que vaya todo muy bien cuídate mucho mucho ánimo mucha fuerza y que todo vaya bien por allí por su vista un abrazo amigo un abrazo gracias adiós bueno no quiero terminar esta conversación sin pedirte un mensaje positivo algún consejo alguna sugerencia que desde allí desde Francia puedas tú compartir con la gente de aquí del pueblo yo una cosa positiva es que el día 15 de marzo tenía yo que ir a Nerva no me digas claro que sí yo tenía que juntarme con mi primo Jesús que estuvo pero que se fue rápido yo iba a ir por lo que pasó con la rillada de Nerva yo estaba en contacto con ellos me avisaron y yo tenía que ir a hacer una fiesta lo que a mí me gustaría es que encontrarnos en Nerva para una fiesta para recoger todo eso todo lo negativo hacer algo positivo hacer una grande fiesta en Nerva habrá que hacerla claro ¿sueles venir? ¿cuánto tiempo hace que no vienes por aquí? la última vez fue en noviembre del 2018 noviembre del 2018 ya hace un par de añitos sí hace bueno dos no año y medio al final del 2018 sí ¿y sueles venir para las fiestas? agosto ¿sabes qué? es el mes por excelencia en Nerva sí pero yo con el trabajo que tengo siempre en julio agosto trabajo mucho y es muy difícil para mí ir a ver el santo es muy difícil para mí muy bien bueno pues nos empezamos mutuamente y con tus primos y los vecinos a esa fiesta que tendremos que hacer en algún momento no sé cuándo pero habrá que hacerlo para festejar y salir de esta crisis ¿no? venga José María un abrazo muchas gracias mucho ánimo y mucha fuerza viva Nerva viva Nerva bueno no quiero terminar sin que mandes un mensaje a los nervenses a tu familia a tus amigos en fin a otros nervenses que están repartidos por el mundo y que te van a ver igualmente a ver saca tu lado positivo que sé que lo eres que eres de los que ve la botella medio llena y lanza un mensaje para todos ellos bueno pues nada un saludo un saludo pues claro a mi familia a mis amigos a todos de Nerva y yo creo que esto hombre sinceramente yo creo que si es cierto que vamos a tener un golpe duro pero que en cuanto se abran los bares y se abran las calles yo creo que esto va a volver con la misma alegría que de siempre seguro seguro estupendo muy bien un fuerte abrazo amigo muchísimo igualmente muchísima muchas gracias gracias casos como estos de Nervense repartidos por el mundo o como los afincados en tierras catalanes iremos dando a conocer en nuestra emisora municipal honda minera RTV Nerva mientras se mantenga el estado de alarma provocada por la pandemia de coronavirus compartiremos con ellos sus experiencias ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo sus inquietudes sus reflexiones su día a día y su amor al pueblo que mantienen a pesar de la distancia de la crisis sanitaria y su amor al pueblo y su amor al pueblo